Bueno, y vamos a hablar de la parrata Como vivo en Urumita, en la casa de Pedro Nel Llegó el compadre Tomás, pregunto por Escalona Yo lo busco porque quiero hablar con él Pa' ponerle las quejas de mi señora Yo lo busco porque quiero hablar con él Pa' ponerle las quejas de mi señora Oiga compadre Tomás, oiga compadre Tomás Yo pensaba que Mercedes, por ser criada con las monjas Tenía muy buen corazón Usted sabe que en asuntos de mujeres Se equivoca hasta el sabio Salomón Usted sabe que en asuntos de mujeres Se equivoca hasta el sabio Salomón Yo pensé que esa muchacha podía ser muy buena esposa Yo pensé que esa muchacha podía ser muy buena esposa Me perdona si le hice meter la pata Ya usted sabe que cualquiera se equivoca Me perdona si le hice meter la pata Ya usted sabe que cualquiera se equivoca ¿Quién lo manda a casarse? Doctor Carlos Salgado Folklorista quinuano Lo renda a casarse Es un salario que debería ser muy buena esposa Y aunque sea que querís meter la pata O eastern San Carlos Voy a ganarle a casarse Común lo manda a casarse Que��窪 A帮 Hay que consumirla Hay que elegir la pata La pata Y aquí Lo manda a casarse Oiga compadre Tomás, yo lamento que Mercedes La que parecía una santa, le haya resultado demonio Con una tijera mocha las mujeres, mutilaron al pobre de San Antonio Con una tijera mocha las mujeres, mutilaron al pobre de San Antonio Yo le voy a dar un consejo, si lo siguen molestando Metale una garrotera y váyase a parrandear Pa' que vea como se le quita el resabio, pa' que vea como no lo molesta más Pa' que vea como se le quita el resabio, pa' que vea como no lo molesta más Yo pensé que esa muchacha podía ser muy buena esposa Yo pensé que esa muchacha podía ser muy buena esposa Me perdona si le hice meter la pata, ya usted sabe que cualquiera se equivoca Por algo el papa es soltero, hombre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.